Mateo capítulo 24 versículos 3 hasta 14 Reina Valera Tema señales antes del fin versículos 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículos 4, respondiendo Jesús, les dijo Mirad que nadie os engañe Versículos 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán Versículos 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Versículos 7 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Versículos 8 Y todo esto será principio de dolores Versículos 9 Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Versículos 10 Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Versículos 11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Versículos 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Versículos 13 Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo Versículos 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin